¡Suscríbete al canal! Al parecer tendremos un arco con Goten y Trunks como protagonistas Y bueno que les puedo decir hay muchos comentarios con respecto a que este arco va a ser relleno o algo por el estilo Pero también debo comentarles que honestamente el arco de Gohan en preparatoria lo disfruto mucho Así que no me molesta tanto este tipo de capítulos en Dragon Ball Super Además de que también al parecer este arco va a adaptar lo que vimos en la película de Dragon Ball Super Super Heroes Aunque al parecer de una manera mucho más clara y concreta Algo que honestamente si se me hace bastante necesario Ya que a mi parecer en la película hay varias cosas que no quedaron tan claras Y espero que en el manga todo esto se corrija Pero bueno ya con esta introducción ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 88 está titulado El Nacimiento de los Superhéroes Haciendo referencia directamente a los protagonistas de este arco es decir Goten y Trunks Los cuales al parecer estarán siguiendo los pasos de Gohan y actuarán como superhéroes Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo En primera instancia tenemos la continuación directa de lo que vimos en el capítulo 87 Mostrándonos que al parecer Goku y Vegeta decidieron continuar con su entrenamiento en el planeta de Bills Esto debido a la enorme superioridad demostrada por Black Freezer Así que ellos tienen que hacerse incluso más fuertes Para tratar de detener a esta terrible amenaza Y bueno que les puedo decir la verdad es que yo si tenía muchas expectativas De ver lo que planeaba Black Freezer Y cuáles eran sus planes si no quería vengarse de los Saiyajins Pero bueno al parecer tendremos que esperar uno o varios arcos para saber la respuesta Ya que ahora si se nos muestra una increíble página a color Para presentarnos lo que será este nuevo arco de los superhéroes Y comenzando ahora si esta parte del episodio Tenemos la presentación de dos nuevos superhéroes de la limpieza Saiyaman X1 y Saiyaman X2 Los cuales respetando el más puro estilo del gran Saiyaman Vemos como hacen poses tremendamente espectaculares De esta manera una vez presentados estos héroes Tenemos un pequeño enfrentamiento con unos ladrones Los cuales tratan de atacar a nuestros héroes Pero sabemos que la diferencia de poder es absoluta Ya que los héroes pueden destruir sus armas sin mucha contemplación Además de que al parecer son bastante ecológicos Ya que se preocupan por el reciclaje de las armas Pero bueno posterior a la presentación de estos héroes Finalmente se nos revela que el Saiyaman X1 es Trunks Y el Saiyaman X2 es Goten Los cuales al parecer se convirtieron en héroes Debido a que son fans de Klingot Una especie de superhéroe ficticio El cual tiene películas, videojuegos y otras cosas Más que nada referenciando supongo a los héroes de Marvel actualmente Pero bueno lo que si me llama la atención es que realmente su referencia sea a este héroe Y no al famosísimo gran Saiyaman Que supongo que en este momento ya debería ser una leyenda Hasta recuerdo que en Super estaban haciéndole una película Pero bueno Goten y Trunks quieren ser originales y no basarse en Gohan De hecho hablando de la relación entre Goten, Trunks y Gohan Uno de los comentarios que más he visto y la verdad es que tiene mucho sentido Es que como recordaremos en su niñez Trunks decía Que lo que estaba haciendo Gohan era realmente vergonzoso Al ver su traje y burlarse directamente de él Diciendo que obviamente él jamás aceptaría un traje como este De hecho recuerdo que en primera instancia Trunks si lo quería Pero posteriormente a ver el traje lo rechazó Y bueno al parecer todo esto se le ha olvidado a Trunks O ha evolucionado porque ahora parece que si está muy feliz de ser un héroe Pero bueno continuando con la situación Observamos como al parecer mediante el celular Estos héroes ven los llamados policiales para así ir a ayudar Lamentablemente observan que al parecer otro de los ataques que se han registrado Es un ataque cibernético Por lo que dicen que ellos directamente no podrán hacer nada Algo que llama la atención aquí es que se nos revela Que al parecer Trunks no tiene capacidades con las computadoras Por lo que directamente podría ser que no heredó El genio de su madre y de su abuelo Cosa que se me hace bastante interesante Aunque también podría ser que si tenga la habilidad Pero simplemente no le gusta hacerlo Ya que directamente observamos como Trunks al parecer Está más interesado en tener aventuras Pero bueno continuando con la historia Se nos revela que estos dos chicos Están actuando como superhéroes a espaldas de su familia Por lo que ninguno de ellos sabe lo que realmente están haciendo Observando como Milk manda a llamar a Goten Para que regrese a casa Mientras que Trunks decide irse usando su traje Porque así será mucho más rápido Aunque lamentablemente en ese momento se encuentra a sus abuelos Los cuales están a punto de reconocerlo Debido a que su pequeño dinosaurio mascota lo reconoce también Pero por suerte a final de cuentas Trunks logra escapar Aunque justo en este momento se nos muestra Algo que será importante a futuro Y es que los robots de Corporación Cápsula Están empezando a tener algunos fallos Pero bueno posterior a esto Observamos como Trunks al parecer Le ha pedido un traje especial a Pilaf Tal cual como Gohan lo usaba anteriormente Es decir que puede utilizarse gracias a un reloj Ya que al parecer Pilaf en el pasado Robó las esferas del dragón en secreto Por lo que esto es un trato entre ellos dos Y la verdad es que me sorprende que se tomen las esferas del dragón tan a la ligera Ya que sabemos que son realmente peligrosas Sobre todo cuando acabamos de tener el arco de gas Pero bueno afortunadamente ante todo esto Observamos como Bulma está muy atenta Y se da cuenta de que Pilaf y los demás Le habían robado las esferas del dragón Además de que en este momento también tenemos La primera interacción entre Trunks y Mai Y observamos que sigue habiendo algo ahí Aunque en este punto parece que Trunks es el más enamorado Y Mai la verdad es que no lo toma tanto en cuenta De esta manera pasamos a una de las mejores escenas del capítulo Que es Trunks dirigiéndose a la escuela en bicicleta Pero la verdad es que esta escena es una clara referencia Al opening de Dragon Ball Z En donde Gohan viaja en motocicleta La verdad es que sin duda alguna Se nos está diciendo en la cara Que este arco es una pequeña representación de aquel arco de Z Pero bueno mientras Trunks viaja Vemos que incluso en este momento sigue haciendo actos heroicos Ya que salva a un bebé que estaba a punto de ser golpeado por una lata Aunque eso si lamentablemente debido a sus actividades heroicas Trunks está teniendo problemas en la escuela Ya que de principio en ese momento llega tarde a clases Por lo que el maestro lo descubre muy rápidamente En serio en este punto no entiendo las cosas Ya que yo creo que con la velocidad de Trunks Este podría entrar y salir sin que nadie se diera cuenta Pero al parecer el maestro tiene hacky de observación o algo así Porque el si se da cuenta de que Trunks ha entrado Y bueno una vez Trunks entra a clase Vemos como al parecer no se encuentra tan a gusto en la escuela Diciéndonos que incluso no tiene interés en ser el presidente de la corporación Cápsula Ya que quiere que sus días sean mucho más emocionantes De esta manera tenemos la presentación de algunos de los compañeros de Trunks Aunque directamente no son tan relevantes en este punto Pero le dicen a Trunks que si realmente quiere emoción Este debería hacer una prueba de valor Ya que se menciona que en el monte Butterfly están apareciendo fantasmas Por lo que debería ir ahí para encontrar una verdadera emoción En este momento se nos revela el más grande temor de Trunks El cual son los fantasmas La verdad es que me encanta esta situación Ya que sabemos que los Saiyajins normalmente tienen un temor muy grande A una cosa que parecería relativamente sencilla Por ejemplo Goku a las inyecciones o Vegeta a los gusanos Por lo que en este punto se nos revela que al parecer el mayor miedo de Trunks son los fantasmas Obviamente debido a este miedo Trunks rechaza la propuesta diciendo que ni loco va a ir ahí Además de que posteriormente se encuentra Goten para invitarlo a jugar videojuegos En este punto observamos como Goten también quiere uno de los disfraces de reloj Aunque se lo harán al día siguiente Y por otro lado vemos una de las más grandes traiciones en la historia del manga Una verdadera locura Ya que al parecer Trunks ha logrado reunir dos boletos del cine Para ver al superhéroe favorito de Goten y Trunks Nada podría mal ir sal ¿verdad? Pero justamente en ese momento viene la revelación más terrible de todas Y es que Trunks quiere invitar a Mai al cine en lugar de llevar a su mejor amigo Esto se llama traición chicos Esto no se hace Porque posteriormente veremos que Mai ni siquiera sabe quién es ese superhéroe O sea una cosa es que si tenga interés por Mai Pero otra cosa es la terrible traición que le acaban de hacer a Goten Honestamente se me cayó Trunks en este momento Pero bueno como buen compañero Goten acepta regañadientes que invite a Mai Para posteriormente ver la escena de como Mai rechaza a Trunks Voy a decir que disfruté mucho todo esto Algo que me llama la atención es que como dije en este punto parece que Mai ya no tiene interés Porque incluso después de la invitación de Trunks Ella lo toma como si nada bastante seria Cuando anteriormente habíamos visto que tenía actitudes de sonrojarse un poco O tomar más en serio a Trunks Pero bueno también la razón por la que Trunks es rechazado Es que debido a las fallas que está habiendo en los robots de Corporación Cápsula Además de que descubrieron a Pilaf robando las esferas del dragón Actualmente tienen muchísimo más trabajo que antes Por lo que Mai no tendrá tiempo de ir al cine con Trunks De esta manera Trunks decide que la mejor forma de ir al cine con Mai Es atrapar a aquel que está afectando a los robots De esta manera Mai tendrá el tiempo suficiente para ir al cine En este momento observamos como Trunks regresa con Goten una vez más La verdad es que desde aquí Trunks ya me cayó muy mal Pero Goten como es pura bondad A pesar de que ya lo batearon de ver su película favorita Acepta ayudar a Trunks Porque eso es lo que hace un amigo Y bueno de esta manera observamos como Goten y Trunks Salen de búsqueda del culpable que está afectando a los robots Mientras hablan del miedo de Trunks hacia los fantasmas Al grado de decirle que incluso sus padres fueron fantasmas en algún punto Y que no les tenía miedo Aunque Trunks dice que esos son un diferente tipo de fantasma La verdad es que esto me dio mucha risa ya que técnicamente tienen razón Goku y Vegeta en algún momento fueron fantasmas Y tampoco es que den miedo Pero bueno mientras recorren las calles Finalmente observan como un tipo que parece Frankenstein Afecta mediante un dispositivo al robot de una persona Dándose cuenta de que directamente este es el responsable de afectar a los robots Por lo que una vez que este tipo escapa Ellos comienzan a seguirlo Dándose cuenta que efectivamente el monte Butterfly es la guarida de estos sujetos Por lo que los rumores acerca de fantasmas en este lugar eran verdaderos En este momento vemos que Trunks prefieren oír Pero posteriormente al comparar el escenario de salir con Mai al cine Y su temor por los fantasmas Gana Mai Así que Trunks se arma de valor para ir a enfrentar a estos fantasmas De esta manera Trunks y Goten se percatan de que al parecer estos fantasmas están utilizando a los robots Para preparar sushi debido a que lo reprogramaron de alguna manera Pero en ese momento mientras investigaban la situación Observamos como los amigos de Trunks son capturados Ya que al parecer ellos estaban haciendo la prueba de valor Y lamentablemente quedaron atrapados en el lugar equivocado De esta manera Trunks rápidamente utiliza su traje una vez más Para salvar a sus compañeros Aunque al parecer el traje está teniendo algunas fallas Pero bueno como era de esperarse ninguno de estos tipos es rival para Trunks Por lo que él puede deshacerse de todo sin ningún problema Hasta que finalmente vemos que hay uno que si es suficientemente fuerte Para resistir el golpe de Trunks De esta manera Trunks claramente no se intimida Preparando uno de sus ataques más fuertes Aunque lamentablemente justo en ese momento Su traje desaparece y es descubierto por sus compañeros Lo cual los deja completamente sorprendidos Pero Goten no desperdicia ni un segundo Para apagar las luces y posteriormente llevarse a los amigos de Trunks a otro lugar Diciéndoles que al parecer esto ha sido un sueño Y todo es una ilusión de los fantasmas Por lo cual los compañeros de Trunks lo creen completamente Escapando del lugar ya que dicen que al parecer si hay fantasmas Por otro lado regresando con Trunks Observamos como este accede al Super Saiyajin Para de esta manera ahora si derrotar al villano sin ningún problema Algo que me pregunto es si realmente era necesario entrar en Super Saiyajin Para derrotar a este enemigo O simplemente lo hizo para que le diera luz Honestamente no estoy tan seguro Pero bueno directamente debido a la situación Observamos como Trunks derrota a todos sus enemigos Incluido a los robots que se encontraban en el lugar Para posteriormente investigar un poco el lugar Hasta encontrar una caja fuerte con un disco confidencial Que dice Doctor Hero Por lo que si al parecer esta es información muy importante Con respecto a ese personaje Y muy probablemente pueda tener información Respecto a la futura resurrección de Cell Ya que si algo que es de llamar la atención Es que justamente los personajes que vimos Al parecer eran cadáveres Por lo que mediante algún tipo de tecnología El Doctor Hero fue capaz de reanimarlos Y ponerlos bajo sus órdenes Así que supongo que tal vez los secretos de esta tecnología Se encuentran en este disco Pero bueno posterior a esto observamos Como Goten y Trunks salen del lugar Para posteriormente encontrarse con Krillin Quien también estaba investigando en el lugar Pero bueno pasando a lo más interesante Finalmente tenemos la aparición del Doctor Hero El cual llega a su base Con todos sus subordinados aplastados Y dándose cuenta de que le robaron su disco confidencial Además de que la única prueba de quien hizo esto Es el escudo de la escuela Blue Hall Por lo que al parecer esto le va a traer problemas A Trunks y Goten en la escuela Y bueno ya posterior a esto Tenemos la conclusión del episodio Ya que Trunks llega bastante feliz Para invitar a Mai una vez más al cine Pero lamentablemente debido a que este destruyó Los robots que se encontraban en aquel lugar A pesar de que el problema se solucionó Ellos tenían que reparar los robots lo antes posible De esta manera el propio Trunks Arruinó su oportunidad con Mai Ya que justamente él fue quien destruyó los robots Esto a mi parecer se le llama karma Pero bueno de esta manera terminamos el episodio La verdad es que sin duda alguna Este tipo de capítulos son bastante refrescantes Sabíamos que muchos ya queríamos ver a Black Freezer en acción Pero creo que este arco es muy importante Sobre todo como lo dije porque la película nos lo deja muy al aire Y creo que en el manga se va a justificar mucho mejor el argumento De hecho desde este punto ya se nos está explicando Como el Dr. Jero tenía la capacidad de reanimar cadáveres Y ponerlo bajo sus órdenes Por lo que supongo que parte de este proceso va a ser lo que va a llevar a cabo con Cell Por otro lado creo que también en el manga se va a justificar mucho mejor Las transformaciones de Picuro y Gohan Y bueno yo si tengo muchas expectativas de este arco Pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias al Cojo Gamers Y ahora si sin nada más por añadir Adiós